Hello Golden Family, hoy le traemos increíbles ideas de sorpresas para el Día del Padre. No puede faltar el clásico desayuno sorpresa en sus diferentes presentaciones para consentir a papá en su día. Ya puede ser con desayuno, con frutas, flores, su desayuno favorito, tal vez incluya algunas bebidas y muchos globos para darle un toque muy lindo y genial. También pueden agregar portarretratos o fotos. Y obviamente también están los arreglos con peluches y bebidas. Miren este que está muy en tendencia que es el de los abuelitos de UPS. Entonces pueden hacer un arreglo con este peluche o con cualquier otro sitio. También con la bebida preferida de papá y un peluche o snacks que les puedan gustar y encantar. Hemos hecho y realizado arreglos con bebidas de diferente gama. Puede ser whisky, ron, cerveza, vinos o champán. Todo lo que le guste a papá en su día. Aquí hay una idea increíble con un matero que es para esos papás que les encanta el té o el mate. Y no pueden faltar ideas con el papá consentido de América Homero Simpson. Así que dale una temática increíble a su sorpresa para este Día del Padre. Recuerden suscribirse a nuestro canal y en los próximos días estaremos subiendo videos tutoriales de cómo hacer estos lindos e increíbles arreglos.